Hola amigos de YouTube, aquí César trayéndoles una figura más del universo de DC Comics de la marca Mattel Él es nada más y nada menos que Batman, la última figura que nos trajo Mattel Como pueden ver es una figura muy padre y pues en lo personal ya saben que yo soy fanático del Batman que es gris y negro Porque pues el azul casi no me gusta mucho Pero pues este Batman y su diseño hacen referencia al que se presenta a finales de los nuevos 52 y principios de DC Comics Renacimiento Que es una línea de cómics en la cual pues ya se muestran la continuidad y lo que pasa después de los nuevos 52 Es una figura muy bonita y muy padre ya que cuenta con este tipo de detalles realistas Que al igual que como vimos en La Mujer Maravilla en el video anterior Podemos darnos cuenta que a pesar de que son basados en cómics les dan un toque realista a lo que son los rostros Y pues también a lo que viene siendo la fisionomía, a la forma, a la escultura humana Le dan este toque realista Y pues bueno, aquí podemos ver también que pues eso no se omite en esta figura Ya que también podemos, algo que me gusta mucho de ella es la forma en la que se ve la mandíbula completamente descubierta Claro, no sé como nadie nos reconoce a Bruce Wayne, ¿no? Que tenga un lunarcito por allá o la forma de los labios o algo Pero pues bueno, eso ya es la magia de los cómics Así que sin más ni más, vamos a ver los detalles de la figura Y pues bueno, iniciando por el rostro y la cabeza Tenemos nada más que todo esto es una figura única de plástico color negro Salvo por los ojos que están pintados de blanco Aquí podemos ver que padre está el ceño fruncido en lo que viene siendo la máscara Y la nariz, aquí también la podemos ver La mía tenía una como especie de puntita redonda ahí, como pueden ver Pero pues casi no se nota O sí, si te fijas bien, sí se nota Pero lamentablemente era la única figura que quedaba en el aparador Y pues tuve que llevármela porque ya no había más Junto con la cabeza y este plástico negro Tenemos lo que viene siendo el plástico de la mandíbula en un color piel Aquí podemos ver que nada más está pegado a lo que viene siendo la máscara Luego tenemos el cuello Que esta es una de las que más me ha gustado en las figuras de Batman Que es la que más lo tiene marcado Que es toda esta zona de la espalda y el cuello No tiene por qué ser así su cuerpo realmente Pero cuando se pone todo lo que es la máscara Que acuérdense que llega hasta por aquí Bueno, depende del traje de Batman Pero esto hace que se vea padrísimo Me gusta mucho como se nota esta forma muscular aquí A lo que igual sentí que le hizo un poquito de falta a esta figura Es que no tiene mucho trapecio Y se ve como que muy plano Y por lo tanto se ve una cabeza muy grande Y un cuello también muy muy ancho Pero pues bueno ya me acostumbré a las figuras anteriores A ver que tiene un trapecio aquí bien formado Se hace que se vea más mamey Pero pues tampoco está mal Podemos ver que aquí tiene la forma de la capa que viene hasta atrás Y ya saben esta capa es la clásica telilla Que Mattel nos ha dado todo el tiempo con todas sus figuras Que igual Hasbro la ha utilizado para las figuras de ellos Es tela por un lado y tiene como que este grabado Como para que no lastima la figura del otro Aquí podemos ver el diseño de la espalda Que también tiene sus marcas del traje Como pueden ver y estas líneas que hacen que se vea más utilizado El traje de igual forma se ve la musculatura de la espalda Y aquí en la parte frontal podemos ver que el traje cuenta con estas placas protectoras Pudiéramos decir que son de Kevlar o algo así Y a lo que me gustó mucho es el logo de Batman Que brilla muy padre y muy bonito Aquí con este tono dorado Que es todo el contorno del murciélago negro Está muy padre Y es lo único que está pintado en toda esta zona pectoral De color gris que es plástico color gris Luego aquí tenemos el cinturón Que está otra cosa que me gustó mucho esta figura Que es un cinturón de plástico y no es de gomita Como el de Superman que también vamos a ver en el próximo video Que se está rompiendo por lo mismo que es de gomita En cambio este que es plástico duro Está incrustado en lo que viene siendo el abdomen de nuestro querido Batman Y pues eso evita que se rompa o se le esté cayendo Se le esté subiendo y se esté fuera de su lugar A mi me desespera que se esté moviendo una pieza No me gusta Entonces cuando lo estás agarrando para posar y todo Pues no tiene un problema Luego aquí tenemos las piernas Que también podemos ver que tienen su parte protector Aquí dura como una armadura Y también tiene la telilla Que ahí está ahí Se puede ver Que es como una malla De color gris De igual forma aquí la tenemos en la parte de atrás En sus pompis Y también aquí tenemos Las botas de Batman Que pues evidentemente Este diseño hace que lleguen hasta la rodilla Y aquí podemos ver que Pues se emboena perfectamente bien Aunque en realidad El diseño de la bota es hasta por aquí Aquí lo pueden ver Esto sería gris Al igual que aquí arriba Esta parte de aquí es gris Y esto igual me parece que es gris No recuerdo muy bien Pero pues bueno Aquí tenemos el diseño de las botas Que está muy padre Muy bonito Muy sencillo también Lo mismo para la parte de abajo No tiene absolutamente nada Y en cuanto a los antebrazos Podemos ver las clásicas Este navajillas Que tiene aquí En los costados Para que se pueda Yo creo que agarrar bien De las paredes Y para defenderse Y aquí tenemos Los guantes Y la clásica mano De las figuras de Mattel Que está entreabierta Como para sostener Una pistola Lo mismo con la otra Bueno Ahí está Y bueno Las articulaciones De nuestro Batman Son las siguientes La cabeza puede rotar Perfectamente Hacia la derecha Y a la izquierda Hasta por aquí No se puede más Por el cuello Les digo que es un poquito Duro es el cuello Arriba y abajo Pues no Casi no tiene movimiento Los brazos Se pueden extender Perfectamente hasta por aquí Y girar 360 grados Ni con ningún problema También el codo Puede flexionarse De esta manera Y también el codo Puede rotar De esta forma También la mano Puede hacerlo Sin ningún problema Con un movimiento De 360 grados Las piernas Se abren En un perfecto split Se van hacia adelante Hasta por aquí O sea que se puede sentar Muy bien En un batimóvil Y se van hasta atrás Hasta por aquí Tiene muy buena articulación Hacia atrás Sin ningún problema La rodilla Se pueden flexionar En 90 grados De esta manera Y hasta allí No tenemos Ni una otra articulación En esta bonita figura De Batman Para mostrarles El tamaño de Batman Y la escala Con otras figuras Les traje nada más Y nada menos que a A la mujer maravilla Que fue la protagonista Del video anterior Y también les traigo a El Batman de Spin Master Cuya figura Y review Veremos más adelante Y pues bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Mucho esta figura Tanto como a mí Y no olviden Darle like al video Si les gustó Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Ni uno de los próximos videos Que estoy por subir Y ya lo saben Si te gustó la figura Consíguela Disfrútala Y diviértete Nos vemos Hasta la próxima ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Gracias.